Las palabras no alcanzan para decirte cosas Los versos se acaban, no quedan ya prosas Te los llevaste, te fuiste con él No me dejaste ni explicarte En el río peces ya no nadan en él En el bosque árboles ya no vas a ver Las amaneceres ya no son los de antes Los atardeceres ya no los vivo bien Pero lo único que quiero es que estés aquí No me importa nada cuando me haces feliz Si supiera lo que yo por ti sí sentí Nunca dudarías en hacerte feliz No me importa nada cuando me haces feliz